¡Suscríbete al canal! En el estudio anterior, estudiamos un poco un panorama general de la lluvia tardía. Nosotros vimos que va a ser un momento glorioso para el pueblo de Dios cuando la lluvia se derramará. Miles todos los días se van a añadir. Y espero poder hacer parte de este gran movimiento. Hoy estudiaremos cuándo vendrá este tan esperado día. Cuando se derramará la lluvia tardía. Yo les quiero adelantar que no hay una fecha. En el Pentecostés fue distinto. Yo no sé si algunos de los discípulos pudieron interpretar de manera profética lo que iba a suceder. Pero el Espíritu Santo fue derramado justo en el día de Pentecostés. El quincuagésimo día após la Páscoa. La lluvia tardía tiene más relación a tener un pueblo listo. La lluvia tardía va a dar inicio al mensaje final de este mundo. Es el último mensaje que se va a dar a los pueblos. La última oportunidad que se va a extender. Entonces es necesario que aquellos que van a dar este mensaje. Estejam sumamente preparados. Estén totalmente listos. No entanto para esto acontecer si existe una condición. Pero para que esto suceda si existe condición. ¿Cuándo virá la lluvia a ser hoy? ¿Y cuándo vendrá esta lluvia tardía? Resumiendo. En resumen. Será cuando existe un pueblo habilitado para esto. Va a ser cuando haya un pueblo habilitado a esto. Vamos a avanzar con esta perspectiva ahora. Primero Reyes capítulo 8. Primera Reyes capítulo 8. Este capítulo es interesante porque es un capítulo profético también. Es interesante porque es un capítulo profético también. Fala sobre chuva ser hoy, el tiempo del fin. Habla de lluvia tardía, el tiempo del fin. Capítulo 8, verso 2, por ejemplo, fala sobre la fiesta del sétimo mes, el mes de Etanín. 8 o 2, por ejemplo, habla sobre la fiesta del mes de Etanín. El sétimo mes. La fiesta de las trombetas. La fiesta de las trompetas. Si ustedes fueran al capítulo 8, verso 65 y 66. Si van a los versos 65 y 66. Va a hablar de la fiesta de los tabernáculos. Das sete, que serían los sete días también. Que también serían siete días. No séptimo mes. En el séptimo mes. O sea, estamos hablando aquí del tiempo del fin. O sea, ahora estamos hablando del tiempo del fin. De manera simbólica. De manera simbólica. Y aquí en el medio, en el verso 35 y 36, tenemos algunas lecciones. Y en los versos 35 y 36, tenemos algunas lecciones. 35 dice. 35 dice. Cuando el cielo se fechó y no hubo chuva. Cuando el cielo se cierra y no llueve. ¿Por qué no ha llovido? Por terem pecado contra mí. Por haber ellos pecado contra ti. O sea, el cielo se fechó y no hubo chuva. O sea, se cerraron los cielos y no hubo lluvia. Porque teve pecado. Porque hubo pecado. Daqui a poco, nos vamos ver que eso se incumplió también en la historia del Adventismo. Ahorita vamos a ver que eso también se cumplió en la historia del Adventismo. Pelo menos es lo que está escrito y fue escrito en 1883. O por lo menos es lo que está escrito en 1883. Entonces, el pueblo pecó y no hubo lluvia. Entonces, pecó el pueblo y no hubo lluvia. Pero también hay medicina. La solución. Ahora, si orar en este lugar. Si te ruegan en este lugar. Y si confesan tu nombre. Y si converten de sus maus cominos. Y si vuelvan de su pecado. Y si afligen las almas. Y cuando se aflijan las almas. O verso 36. Verso 36. Entonces, el Señor, allá en los cielos, va a oír. Tú oirás en los cielos. Va a perdoar el pecado de tu pueblo. Perdonarás el pecado de tus servos. El pecado de tu pueblo. Y va a enseñarles el buen camino. Y les enseñarás el buen camino. Y entonces darás chuva a la tierra. Y enviarás lluvia sobre tu tierra. Que desce al tu pueblo en su herencia. Que diste a tu pueblo como heredad. Entonces, aquí también están los pasos que el pueblo debe seguir para recibir la lluvia también. Baseado en los estudios anteriores, sabemos que necesitamos la lluvia temprana. Devemos confesar nuestros pecados. Con arrepentimiento. Nos humilhar. Nos afligir. Y nos convertir al Señor. Cuando alcanzamos esa actitud. Cuando alcancemos esta actitud. El Señor derrama chuva. El Señor nos da la lluvia tardía. Mira también el segundo libro de las crónicas. Capítulo 7. En el capítulo 7. Segundo libro de las crónicas. Capítulo 7. En el verso 13. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia. O si ordenar a los gafanhotos que consuman la tierra. Y si mando a la langosta que consuma la tierra. O si enviar a peste entre el pueblo. O si envío pestilencia a mi pueblo. Y si mi pueblo. Que se llama por mi nombre. Y se humilhar. Se humilhe. Y orar. Y ore. Y busca mi face. Y busca mi rostro. Y se convertir de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos. Perdoaré sus pecados. Perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a oración de este lugar. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Entonces cuando se abandona el pecado. El Señor puede actuar. El Señor puede actuar. Olen conmigo Levítico 26. Miren conmigo Levítico 26. Nos ya leemos este texto. Ya leímos este texto. Versículo 3. Verso 3. Si andáis en mis preceptos y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra. Yo os enviaré las lluvias a su tiempo. Y la tierra dará su acolheita. Y la tierra y el árbol del campo darán su fruto. Nos estamos viendo aquí los resultados de cuando el pueblo de Dios se somete a su voluntad. La obediencia. La obediencia. Somada al arrepentimiento. Sumada al arrepentimiento. A confesión sincera y la aflicción de espíritu. A la confesión sincera y la aflicción de espíritu. Prepara a Dios para derramar caudales de luz sobre su pueblo. Prepara al Señor para derramar caudales de luz sobre su pueblo. Olhem ahí conmigo Atos capítulo 2. Miren conmigo Hechos capítulo 2. Versículo 38. En el verso 38. Espero que ustedes estén gustando de visitar todos estos textos. Yo podría simplemente estar hablando a sentencia sin leer los textos. Yo podría sencillamente hablar lo que dice el texto sin abrirlo. Pero me gusta mostrar los textos. Para que ustedes también lo puedan ver después. Capítulo 2 verso 37 primero. Primero el 37. Y ouviendo ellos estos compungieron-se en su corazón. Y preguntaron a Pedro y a los demás discípulos. ¿Qué faremos homens irmãos? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Hermanos, ¿qué haremos? Sabemos que aquí fue una exclamación. Que partió de un corazón contrito. Sabemos que en este caso fue una exclamación. Que salió de un corazón afligido. Estas personas que hicieron esta pregunta para Pedro. Las personas que hicieron esta pregunta a Pedro. Habían aceptado la verdad para aquellos días. Habían aceptado la verdad para estos días. Están juntos con estos casi 3.000. Que fueron agregados a la iglesia. Y están juntos con estos casi 3.000. Que fueron agregados a la iglesia. Verso 38. Y dice Pedro. Verso 38. Pedro dijo. Arrependeivos cada uno de vos. Y sejam batizados. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. En nombre de Jesús Cristo. En nombre de Jesús Cristo. En remisión de pecados. Y recebéis el don del Espíritu Santo. Para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para recibir la lluvia temprana. También es necesario arrepentirse. Para recibir la lluvia temprana. También es necesario arrepentirse. Abandonar los pecados. Y ahí la persona sería bautizada con el Espíritu Santo. Y entonces la persona sería bautizada con el Espíritu Santo. Ahora aquí en Atos 3, verso 19. Pero ahora en Hechos 3, 19. Hay un texto que en el conflicto de los siglos 612. La hermana White lo aplica como cumplimiento también de la lluvia tardía. Capítulo 3, verso 19. 3, 19. Diz así. Dice. Arrependeivos, pues, y converteivos. Así que arrepentíos y convertíos. Para que sejam apagados los vuestros pecados. Para que sean borrados vuestros pecados. Y para que vengan así. Y para que vengan. Los tiempos de refrigero. De la presencia del Señor. Tiempos de consuelo. Esses tiempos de refrigero aquí. Es una referencia a chuva serodia. Estos tiempos de consuelo que aquí están mencionados. Son la lluvia tardía. Entonces, para existir chuva serodia derramada en nuestra vida. O sea, que para que exista lluvia tardía en nuestra vida. Es necesario tener arrepentimiento y abandono de pecados. Es necesario haber arrepentimiento y abandono de pecados. Y seguir este esquema. Y seguir este sistema. Porque una persona no puede abandonar los pecados para después se arrepender. Porque una persona no puede abandonar los pecados y después arrepentirse. Lo que nos lleva al abandono del pecado. Lo que nos lleva a abandonar el pecado. Justamente el arrepentimiento. Es justamente el arrepentimiento. Cuando un hombre trae a su esposa. Cuando un hombre traiciona a su esposa. Y llega a la casa tranquilo porque ya hace parte de su día a día trair a esposa. Él no va a pensar, voy a parar de trair a mi esposa. Y para de trair. Y deja de traicionarla. Y un mes después se arrepiente. Y un mes después se arrepiente. No. Generalmente la persona comienza a ser contristada por dentro. Generalmente la persona comienza a entristecerse por dentro. Ella comienza a pensar. Comienza a pensar. Yo no puedo hacer esto. Es mi esposa. Yo me casei con ella. Me casó con ella. Máñe de mis hijos. Máñe de mis hijos. Organiza nuestra casa. Que arregla nuestra casa. Como yo voy a hacer esto con ella. Como puedo hacer esto con ella. Y diante de esta actitud. Y frente a esta actitud. Él va a tener deseo de abandonar las antiguas prácticas. Entonces el arrepentimiento precede el abandono de los pecados. Entonces el arrepentimiento precede el abandono de los pecados. Y eso precisa acontecer para recibernos la chuva serodia. Eso es necesario para recibir la lluvia tardía. Otro texto que me gusta mucho está en el libro de los cánticos. Capítulo 6. En el capítulo 6. Fala también sobre la chuva serodia. También está hablando ahí sobre la lluvia tardía. Segundo atos de los apóstoles, página 91. Según hechos de los apóstoles, página 51. 91. Cantares 6, verso 10. 6, verso 10. ¿Quién es esta que aparece como la alba del día? Formosa como la lua. Brilhante como el sol. Terrível como un exército con bandeiras. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa como la luna. Radiante como el sol. Imponente como ejércitos en orden de batalla. A irmá White aquí aplica esto para la iglesia. La hermana Elena aplica esto a la iglesia. Trabalhando sobre la influencia de la chuva serodia. Trabajando bajo la influencia de la lluvia tardía. Y olha que cosa extraordinaria. Y miren que cosa extraordinaria. Formosa como la lua. Hermosa como la luna. Y brillante como el sol. Y radiante como el sol. Poderosa como un exército. Poderosa como un ejército. Así va a ser el pueblo de Dios en los últimos días. Así va a ser el pueblo de Dios en los últimos días. Pero como vimos en Hechos 3.19, para que suceda esto, es necesario abandonar el pecado. Es necesario el abandono del pecado. Olen Jeremías 3 conmigo. Miren Jeremías 3 conmigo. Sólo para confirmar la idea de que pecado sin chuva serodia. Sólo para confirmar la idea del pecado y no hay lluvia tardía. Sin pecado. Sin pecado. Posibilidad de chuva serodia. Posibilidad de lluvia. Capítulo 3, verso 3. 3, verso 3. Por eso fueron retiradas las chuvas. Por esta causa las aguas fueron detenidas. Y no hubo chuva serodia. Y faltó la lluvia tardía. Tens a fronte de una prostituta. Te has mostrado como una prostituta. Y no quieres ter vergüenza. Y no has querido avergonzarte. Aquí Dios retiró de su pueblo la lluvia tardía. Aquí Dios quitó de su pueblo la lluvia tardía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hubo adulterio espiritual. Porque hubo adulterio espiritual. Israel fue en pos de otros dioses. Israel fue en pos de otros dioses. Traió el Dios de Israel. Traicionó al Dios verdadero de Israel. Y la chuva serodia fue retirada. Y fue quitada de ellos la lluvia tardía. Y eso acontece hoy también. Y también sucede hoy esto. Toda vez que nosotros como pueblo o como pueblo. Todas las veces que como pueblo o individuos. Nos abastamos de los caminos del Señor. Nos alejamos de los caminos de Dios. La chuva serodia también no viene. La lluvia tardía tampoco viene. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede? Miren el capítulo 8. Del mismo libro. Verso 20. En el verso 20. Pasó la ciega. Pasó la ciega. Findó el verano. Se acabó el verano. Y nos no fuimos salvos. Pero nosotros no hemos sido salvos. O sea, la chuva serodia fue derramada. O sea, se derramó las lluvias tardías. La ciega. El fruto amadureció. El fruto amaduró. La colheita fue feita. Fue hecha la cosecha. Aquí representa la vinda de Jesús. Y aquí representa la venida de Cristo. Y nos no fuimos salvos. Y nosotros no fuimos salvos. Irmãos. Ahora, yo quiero hablar más directamente a ustedes, que son adventistas del sétimo día, como nosotros. Quiero hablar a usted directamente, que es adventista del sétimo día, como nosotros. Nos corremos un gran riesgo como pueblo. Que pasamos a correr un gran riesgo como pueblo. No como individuos. No como individuos. Porque como individuos, cada uno es responsable por sí. Porque individualmente, cada quien es responsable por sí mismo. Diante de la sociedad y de Dios. Delante de la sociedad y delante de Dios. Pero ahora me gustaría hablar a ustedes como pueblo. No éramos para estar aquí en este mundo ya hace mucho tiempo. No era para que estuviéramos en este mundo desde hace mucho. Temos como pueblo enamorado con las cosas terrenas. Nos hemos enamorado de las cosas de este mundo como pueblo. Y eso ha hecho a la chuva serodia ficar longe de nosotros. Y eso ha hecho que la lluvia tardía esté lejos de nosotros. Yo gustaría de compartir con ustedes algunas citas de Ellen White. Me gustaría compartir con ustedes algunas citas de la hermana Elena ahora. La primera está en Evangelismo, página 701. La primera está en Evangelismo, página 701. Y dice... ¿Qué dice? El derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia es mirada como estando en el futuro. Porén, es el privilegio de la iglesia tenerla ahora. Entonces no es algo que está longe de nosotros. Podemos recibirlo hoy. Podemos hoy mismo recibirlo. Testemunios para ministros y obreros evangélicos, página 509. Dice... Oremos, pues, con el corazón contrito y con mayor fervor, para que ahora, en el tiempo de la lluvia tardía, los raudales de la gracia sean derramados sobre nosotros. Entonces, el tiempo de la lluvia tardía es ahora. Vale lembrar que ella escribió eso antes del año 1800. Es bueno recordar que ella escribió antes del año 1890. Que ahora es tiempo de la lluvia tardía. Testemunios para ministros, página 512. Aún este mismo libro, página 512. Al orar, discrede, confia en Dios. Estamos en el tiempo de la lluvia tardía. Tempo en que el Señor dará liberalmente su espíritu. Por tanto, sed fervorosos en cada oración y vigiá en el espíritu. Al orar, creed, confiad en Dios. Estamos en el tiempo de la lluvia tardía. Tempo en que el Señor dará liberalmente su espíritu. Sed, pues, fervorosos en oración y vigilad en el espíritu. Entonces, estamos viviendo en el tiempo de la lluvia tardía. Interesante, cuando el hermano White escribió eso, ella escribió la flexión del verbo en el presente. Mostrando que el problema no está en el deseo de Dios derramar la lluvia tardía. Diciendo que el problema no está en el deseo de Dios de darnos la lluvia tardía. Pero es que las vasijas no están listas. Dios está pronto. Dios está listo. Pero para recibir la lluvia tardía. Debemos estar completamente preparados para eso. Mensajes Escolhidas 1,191 dice. Mensajes Selectos, tomo 1, página 191. Hoy debéis entregarvos a Dios para que sejáis esvaziados do propio eu, esvaziados da inveja, ciúmes, ruins, suspeitas, pelejas, todo cuanto sea deshonroso para él. Hoy debéis entregarvos a Dios para que sejáis esvaziados de todo lo que es el yo, esvaziados de la envidia, de los celos, malas sospechas, peleas, todo lo que sea deshonroso a él. Hoy debéis ter purificado vuestro corazón a fin de estar pronto para el orvalho celestial, prontos para los aguaceiros de la lluvia serodia. Hoy debéis estar, debéis tener purificado vuestro corazón al fin de estar listos para que el rocío celestial y listos para que los raudales de la lluvia tardía. Pues virá a chuva serodia y a benção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de todo pecado. Porque vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará toda a alma que esté purificada de toda contaminación. Entonces para que venga la lluvia tardía tenemos que purificarnos del pecado. Me gustaría leer ahora para ustedes dos textos un poquito más largos. Entonces no voy a leer en portugués, vamos a leer directamente sin portugués. Pero son textos muy importantes. Esses textos dicen respecto a 1888. Ellos hablan de 1888. Un periodo en que sabemos que la lluvia serodia estaba para ser derramada. Un momento en un periodo en que sabíamos que la lluvia tardía podría ser derramada. Y justamente ese texto, Mensajes Escolhidos, volumen 1, página 234. Y ese texto, Mensajes Selectos, tomo 1, 234. Es valioso. Es muy valioso. Porque aquí va a falar que en Mineápolis en 1888. Porque acá dice que en Mineápolis en 1888. O Señor podría ter derramado la chuva serodia. Dios podría haber derramado la lluvia tardía. Y nós ya no estaríamos aquí más. Y ya no estaríamos más aquí. Entonces vamos lá, o Moisés va a leer para nós. Entonces leamos. La indisposición de ceder en opiniones preconcebidas y de aceptar esta verdad estaba a base de la gran parte de oposición manifiesta en Mineápolis en contra del mensaje del Señor a través de los hermanos Wagner y Jones. Promoviendo aquella oposición, tuvo Satanás éxito en alejar el pueblo en gran medida del poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba comunicarles. El enemigo los impidió de obtener la eficiencia que podrían haber tenido en llevar la verdad al mundo, como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Sufrió resistencia a la luz que debe iluminar toda la tierra con su gloria. Y por la acción de nuestros propios hermanos, ha sido en gran medida alejada de nuestro mundo. Este texto es interesante. Porque el hermano White va a hablar de la lluvia temprana y la tardía. Ella va a decir que los mileritas podrían haber hecho un gran trabajo. Pero sufrieron resistencia a la luz que debería iluminar toda la tierra. O sea, aquí él está paráfraseando Apocalipsis 18, verso 1. El fuerte pregón. O sea, del mismo modo que hubo grandes prodígios en el día de Pentecostés. La luz que iluminaría todo el mundo fue resistida por causa de conflitos existentes en la iglesia. La luz que iba a alumbrar todo el mundo también se resistió a ella. También hubo resistencia a ella y no se alumbró la iglesia. Entonces, es un texto clave. Porque este texto aquí dice que en 1888, la lluvia tardía podría haber sido derramada. Y Jesús podría haber venido. Y ya no estaríamos aquí más. Pero mirem bien. Esto es una referencia a 1888. Pero hay otro texto. Más completo. Y que fue escrito en 1883. Que fue escrito en 1883. O sea, algunos años antes de 88. O sea, algunos años antes de 88. Y justamente, este texto dice que Jesús podría haber venido antes de 83. O sea, ahí dice que Jesús podría haber venido antes de 1883. Entonces, cuando ella escribió este texto que vamos a leer. Entonces, cuando escribió ella, este texto que vamos a leer. Se habían pasado 40 años. Se habían pasado 40 años. A irmón White dice así. Dice así la hermana Elena. Que la historia del antiguo Israel fue un ejemplo frisante para los adventistas. Que la historia del Israel antiguo es un ejemplo claro. Y de la misma manera que Dios guió el movimiento adventista. De la misma manera que Dios guió el movimiento adventista. Dios guió Israel para fuera de Egipto. Dios guió al Israel afuera de Egipto. Pero no era deseo de Dios que Israel caminhase por 40 años en el desierto. Pero no era deseo de Dios que Israel caminara 40 años en el desierto. Así como no fue el deseo de Dios que los mileritas estivessem ya 40 años en este mundo. Así como no había sido el deseo de Dios que los mileritas estuvieran estos 40 años en este mundo. Grande Conflicto 457. Conflicto de los siglos 457. Ahora, eventos finais. Evangelismo 695. Y ahora vamos a leer Evangelismo 695. Y dice lo siguiente. Que dice. Voy a dejar un Moses leer nuevamente. Voy a leer otra vez. Hubieran los adventistas, después del gran chasco de 1844, Sostenido firmes su fe y seguido adelante, unidos, según la providencia de Dios, que les abría el camino, recibiendo el mensaje del tercer ángel y en el poder del Espíritu Santo, proclamándola al mundo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor habría operado poderosamente con los esfuerzos de ellos. La obra podría haber sido concluida y Cristo habría venido antes para recibir su pueblo y darles su recompensa. Pero, en el periodo de duda e inseguridad que se siguió al chasco, muchos de los creyentes en el advenimiento renunciaron su fe. Así fue perjudicada la obra, y el mundo fue dejado en tinieblas. Hubiera todo el cuerpo de creyentes adventistas unido en los mandamientos de Dios y en la fe de Jesús, y cuán grande y diversa habría sido nuestra propia historia. Evangelismo 695. Que texto maravilloso. A irmón White escribió esto aquí 39 años después del gran desapontamiento. El Israel moderno caminó 40 años. Así como el antiguo Israel había caminado 40 años. Entonces, antes de 1888, la lluvia podría haber sido derramada. Y Jesús habría vuelto. Y ya no estaríamos aquí. Luego después de 1888, la lluvia tardía podría haber sido derramada. Jesús habría vuelto. Y ya no estaríamos aquí. Amados. Amados. La lluvia tardía está condicionada a la fidelidad del pueblo de Dios. Enquanto nos entregamos completamente a nuestra voluntad al Señor. Mientras no entregamos nuestra voluntad totalmente al Señor. Él no va a poder derramar sobre una iglesia contaminada el poder del Espíritu Santo. Nos leemos aquí encima en un mensaje de Escolhidas. Hemos leído en mensajes selectos. Volumen 1, 191. Tomo 1, 191. Que nos deberíamos nos livrar de muchos pecados. Que debemos nos livrar de muchos pecados. Invejas. Envidias. Ciúmes. Celos. Ruins suspeitas. Mala sospecha. Pelejas. Peleas. Tudo aquilo que es deshonroso. Todo lo que no hundra a Dios. Y solo así vendrá la lluvia tardía. ¿Ya imaginaron si Dios derrama el poder del Espíritu Santo sobre una iglesia contaminada con estas cosas? ¿Qué sucede si Dios derrama el Espíritu Santo sobre una iglesia con esta contaminación? Vão pelejar mucho más. Vão a pelear mucho más. Vão a tener mucho más invejas. Tendrán mucho más envidias. Más insiúmes. Más celos. Más suspeitas. Más sospechas. Porque ahora todo esto va a ser potencializado con el poder del Espíritu Santo. No sería ni seguro. No sería seguro. O Señor espera que estejamos limpos. El Señor espera que estemos limpios. Y si estamos limpios. Y si estamos limpios. Los vasos preparados. Los vasos listos. Y entonces así el Señor podrá derramar sobre su pueblo la lluvia tardía. Por eso como dice Hebreos 4.7. Si hoy escucharles la voz del Espíritu Santo. No endurecáis vuestros corazones. Como hizo el antiguo Israel en el desierto. Dios desea tener una iglesia purificada. Dios desea una iglesia purificada. Y es sobre esta iglesia que Él va a derramar la lluvia tardía. Zacarias dice que Jesús fue visto montado en un caballo blanco. Zacarias dice que Jesús fue visto sobre un caballo blanco. Y Isaías dice que este caballo es la iglesia. Jesús ha trabajado siempre y constantemente por preparar este caballo. Apocalipsis dice que este caballo es blanco. Sin mancha. Sin mácula. Sin ninguna suciedad. Ahora, Él solo va a andar sobre este caballo puro. Pero Él solo va a andar sobre este caballo puro. Bueno, si es su deseo ser esta iglesia purificada. Bueno, si es su deseo ser esta iglesia purificada. Me gustaría que oraras conmigo en este momento. Bondoso Dios. Bondoso Dios. Querido y amado Padre que habita en los cielos. Queremos en este momento te agradecer por su amor y su gracia. Pedimos que el Señor nos prepare para los caudales de luz que verán sobre su pueblo. Para que estemos habilitados a recibir la lluvia tardía. Y así darmos el alto clamor. Nos abençoe por su gracia. Es lo que pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. IAG. Juntos avançaremos.